¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un juego de terror psicológico completo. Es corto, ¿vale? Somos un gallina, un preso que está en una prisión. Aparentemente se despierta y está solo en esa prisión. Tendrá que salir, escapar de allí. ¿O no estará solo? No lo sé. Vamos a verlo. ¿Vale? Empezamos así ya del tirón. Hostia, verse se ve brutal, ¿eh? ¡Hostias! ¡Uf! ¿Cómo pisa la sangre, tú? ¡Hostia, qué bien hecho está eso, ¿no? What the fuck? Vale. Oye, se ve bastante bien el juego, ¿eh? Luce espectacular. Puerta desbloqueada. Entonces este tío de aquí de momento se escapa. Vale. Vale, tendremos que abrir puertas, imagino. Necesitamos un código. Necesitamos un código. Vale. Necesitamos un código. Que no puedo correr, tú. Está todo cerrado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, una nota. Entrega la cena al guardia de seguridad en la sala de vigilancia. El código a ingresar es 7135. 37. 7137. Cojonudo. Pues ya lo tenemos. 7137. Hombre, un poco de velocidad tampoco estaría mal, ¿eh? 7137. 7137. Ah, mira, me lo deja ahí. Me lo apunta ahí. Ah, pues cojonudo. 7137. Me lo apunta ahí y me lo quita cuando voy a ponerlo, tú. Qué fuerte. Hola. ¿Qué pasa? Leer. Hermano, joder, podía poner hermano, ¿recuerdas cuando veíamos todas las películas de cárceles? Como Cadena Perpetua, bueno, todas, todo eso, es mejor en las películas. No que esta cadena sea una pesadilla, será condena, como me lo imaginé. Pero, seguir, pero la diferencia de las películas, y aquí es que las posibilidades de tener un final feliz son pequeños. Joder, es que vaya letra que han puesto para traducirlo, tío, qué putada. Está traducido, pero vamos, pues así como envío. Identificación de transferencia, fuente de pago, beneficiario. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es una pena, pero bueno. ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? Gira los interruptores en el orden correcto para liberar las puertas. Pero... Ah, que si no... No es el orden correcto, no me deja ni moverlo. Ok. Vale. Entonces... A ver qué hay por aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿Hola? Hostias. Aquí se ha cagado uno fuerte. Uf, sangre. Seguimos la... Hostia, ¿pero qué pasa aquí, loco? ¿Qué coño pasa aquí, tú? Vale. ¿Ya la parte de arriba qué? En aquella zona tampoco parece que haya mucho A ver Parece que va a estar todo bien Vale, entonces Ahí tenemos eso de mantenimiento Voy a bajar por aquí A ver aquí Sí, vamos a meternos por ahí Ojo, ¿y esto? ¿Esto de dónde vengo yo? ¿Qué juego más raro, loco? Vale ¿Esto estaba aquí antes? Aquí Vale, se han abierto las puertas Ah, cojonudo Hostias ¿Hola? ¿Habéis visto allá a la derecha? Se han asomado ojo, tú Hostias ¿Qué cojones? Esto está muy... ¿Qué coño? Dios Dios ¿En serio? ¿En serio? ¿Es lo entran? ¿Qué coño tienes? ¿En serio? ¿Se han asomado ojo? ¿Eario? ¿No? ¿Eario? ¿Cómo flusses valentía? ¿Fue ¿ 다음에 $iiiiis? Tened ¿Cómo pego más die가? Hostia, se torran un poco, ¿no? ¿O qué pasa? Oh, oh. Punto de no retorno. Hostia, este está abierto, tío. Vale. Ok. Cinco. Vale. Vaya, por Dios. Fíjate tú, ¿eh? Qué cabrones. No lo llevas. No lo llevas. Y vale, aquí hay sangre. Allá hay sangre también. Hostias. Hostias. Qué cabrones. Siempre se olvida De dejar sus llaves Probablemente esté Fumando en algún lugar Mirando las estrellas Vale ¿Qué coño pasa? Mirando las estrellas A ver Tenemos que buscar un sitio Quizá arriba del todo Mirando las estrellas No sé Hostias Hostia, mira, mira, mira Joder Joder Amigo Mirando las estrellas ¿Dónde coño estarán las llaves? Tendrá que haber tabaco A apoyar en algún sitio Entiendo, ¿no? ¿Qué es esto? No sé si alguno de ustedes Leerá esta carta Yo envié varias Y nunca recibí respuesta Solo quería decir Que lo siento mucho Sé que lo que hice Estuvo mal Y terminé Lastimando a mucha gente No pido que me perdón No pido que me perdonen Solo quería Re... Re... Recibir Algo de ustedes Insultarme Peleas Conmigo Lo voy a entender Pero... Hablen algo Yo sigo siendo Vuestro hijo Vale Ok ¿Dónde coño está la llave? Mirando las estrellas A ver en el otro lado Aquí está Obtenida llave Pero no te dice de dónde Vale Bloquece Bloquece Entiendo que abrirá esto Ahí está Sí señor Uff Dios ¿Cómo está todo? Alex Sé que Dije Que te Esperaría Pero necesitas Saber algo Estoy Embarazada Llevo ya Unas Unos dos meses Con tu primo Hostias Leo Solo que no tuve Coraje De De decírtelo Antes Espero que Lo entiendas Te espero Te esperé por dos años Me dijiste Que saldrías Antes de allí Pero yo necesito Volver a vivir Espero que me entiendas Lo siento mucho Vale No Oye Le espero Lo ha dicho El fármaco El fármaco Ataxia Ataxia Neuropatía Periférica Es una idea Es una idea De lo que es Vale Requiere llave Y que pretenden Que vaya yo allí Joder Hostia Que mal rollo Requiere llave Ya como está Eso Ya como está eso Uff Uff Mmm Hostias Vale Coño Hola Hola Vale Aquí no hay nada Esta puerta Es un poco Extraña No sé Ni para qué sirve Y esto Da al otro lado Vale Parece que había Una cabeza Ahí Raro Hostias Están manos Aquí Vale Vamos para acá Tampoco tengo Tengo el número Tiene que haber algo Por detrás Que me he dejado seguro Algo que me he dejado Por ahí Qué cojones What Tiene que haber Cosas que me he dejado Por ahí Es que Esta no se puede abrir Es raro Y que no haya nada Aquí Mira 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 Qué cojones Es raro Que no haya nada Por ningún lado ¿Por qué te hacen Meterte por aquí Si no hay nada Otra vez se ha movido Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber algo En algún lado Si no tiene sentido Una llave Ojo Raro, ¿eh? Menudo lagazo mete, tú Requiere llave, tío Pero si es que no me dan nada Quizá aquí en lo oscuro me ha dejado algo Quizás Súper extraño, tú Papel aquí que no hace nada Esto ya lo habíamos mirado Un papel aquí, ¿vale? No se olvide de actualizar el código Pon el código de la placa de Roger Solo para burlarte de él 85-37 85-37 Me ha parecido ver algo ahí 85-37 Y ahora necesitaríamos una llave, ¿no? Andreu, según lo solicitado Por seleccionar 50 sujetos para su estudio Inicie sus respectivos papeles de transferencia Solicito algunas características biológicas Agregue también personas sin familia cerca Y visitantes habituales a esta lista Su pago se procederá una vez que tal Apruebe su lista Y las personas lleguen a su transferencia Papá, finalmente estoy entendiendo todo lo que me dijiste sobre Dios He estado leyendo mucho Vale, ahora lo entiendo todo Quedará bien Que Dios te bendiga, papá Cojonudo Que lo bendiga Hostias Ah, te he visto Te he visto, amigo Te he visto Hola Vale Vale Qué casualidad Qué cabrón, eh Ahí está No me han dado llave Lo mismo no la necesito Hostia, ¿y esto estaba aquí antes? Hostia, mira una llave Joder, pues casi me la pierdo ¿Hola? Vale Imagino que tengo que ir aquí, ¿no? ¿O no? No Vale Esta no pide llave Entonces nos vamos para atrás otra vez Ah, la llave es la de la puerta aquella A ver, que me acuerdo Y ahora me ponen la música, loco ¿Qué cojones? Director Seleccione Seleccione presos del sistema Con todas sus demandas Y también la de Farma, no sé qué Eso será la de la farmacéutica La lista completa La lista completa se adjunta A este correo electrónico Debo enviar también A los presos seleccionados Formularios estándar de Consentimiento Para ensayos clínicos Estándar de consentimiento No creo que ellos quieran Será obligatorio Más bien, ¿no? Vale Vale, aquí qué No voy a necesitar nada Ojo ¿Dónde estoy? Vámonos por aquí Ojo Ah, esto es lo de los baños Vale, vale Ok Vale, aquí hay una nota Hola mamá Sé que ha pasado meses Desde que te escribí Pero no tenía mucho No tenía mucho Lo que decir No tenía mucho de qué decir Las cosas siguen igual La misma rutina La misma gente Los mismos asuntos De todos modos No pasa un día En que no me arrepienta De haber sido tan idiota Pero como siempre Me dijiste No tiene sentido Arrepentirse ahora Eh, ya fue Ahora solo me queda Esperar Faltan tres años Y volveré a ser libre Y nunca volveré Aquí otra vez Eso espero Si es que te dejan salir Porque veo mucha mafia Por aquí Ok Requiere llave A saber dónde Coño Está la llave Si es pequeña La han podido poner En cualquier sitio No hay No parece que esté por aquí A saber dónde está la llave La sangre está aquí Pero aquí no está Y si es muy pequeña A ver dónde la han puesto Imagina que la han dejado ahí mismo Estará por fuera, seguramente No, esto está cerrado Ojo Hostia, pues tiene que estar aquí entonces Uf, hay que buscarla bien Lo he revisado todo Raya por raya Aquí está la sangre Mírala, claro Siguiendo la sangre Vale Que creí que se cortaba por aquí la sangre Menudo lagueo mete esto Menudo lagueo Menudo lagueo Hostia Hostias Roger Roger El código de salida Tuvo que cambiarse nuevamente El nuevo informático Es un idiota De todos modos El código de hoy Es 79 79 88 79 88 Ahí hay algo Pruebas clínicas Los resultados de las pruebas de laboratorio Mostraron mutaciones celulares Proteínicas Proteínas Efectos secundarios El paciente experimenta convulsiones y dolores de cabeza en varios momentos durante el tratamiento Moderado se observan alucinaciones prolongadas, pérdidas temporales de capacidades cognitivas y ataques de parálisis muscular Grave hasta la fecha no se han observado efectos secundarios graves Observaciones generales El paciente no cooperó con el tratamiento requiriendo uso compulsivo de la fuerza en los primeros días de tratamiento El paciente demostró buena tolerancia a la medicación Claro, así sí Ya decía yo que... ¿Qué cojones? 79 88 Premio ¿Qué pasa? ¿Saltó desde aquí? ¿Qué pasa? 79 88 ¿Cómo? ¿Qué cojones? Como si algún tipo de fantasma nos estuviera siguiendo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, ¿cuál se ha abierto? ¿Esto? Este de aquí Ok 79 88 Bien Antes de ir a la cena, probé en el centro de control en el lado de la cafetería Y mira si el informático podrá actualizar esta contraseña de hoy Vale, ¿y esto? No es necesario enviar formularios de consentimiento No es necesario enviar formularios de consentimiento De estos, gracias, claro, a la fuerza Total Vale, esto comunica Pero no puedo pasar por aquí Vamos, que al final ni formulario ni opción A la fuerza Conclusión Se recomienda la continuación del estudio para intentar controlar las causas de los efectos secundarios En este momento no será posible comercializar nesorines Recomendación, incrementar la base de estudios con pruebas a diferentes niveles de dosis Bueno ¿Por qué no os lo metéis vosotros? A ver qué gusto os da ¿Y esto? La sala de interrogatorios, ¿no? Sé que recibirás esta carta Sé que no puedes llevar esto a la policía Sé que me voy de aquí a fin de año Tú también lo sabes No te he olvidado Voy a matarte Yo sé esto Tú lo sabes No tienes a dónde ir Puedes estar atrapado Pero sé que estás sufriendo cada día que pasa Sabiendo que voy a salir de aquí Y lo primero que voy a hacer es atraparte Nos vemos en 7 meses y 14 días Parece una promesa ¿Nos vamos? ¿What? Desarrollador Lucas Fister Pues no está mal el juego Hostia, está guapo, ¿eh? Bueno, gente Hasta aquí Conclusión Que Cogían a los presos para hacer pruebas con ellos para una farmacéutica Lo que no sabemos es que este tío Que era el último y pudo escapar ¿Se levantó y habían muerto todos? ¿Habían mutado? No sé ¿O es algo que tiene en su cabeza y no se ha escapado? Si se ha escapado ¿Qué habrá pasado? No lo sabe Ponerme en caja de comentarios ¿Qué opináis vosotros? Y nos vemos por aquí, gente Podéis pegarle ese pedazo de like para apoyar al canal, ya sabéis Y suscribirse para más contenido de todos los estilos Nos vemos por aquí Un saludo Hasta luego Chao